Tara se incorpora a la manada de Ognatur para pasar 15 días ahora trabajando con nosotros. Sus dueñas se van de vacaciones, ellas están trabajando con nosotros en la educación y adestramiento de Tara. Tara no presenta ningún problema que hayamos de modificar. Lo normal de una perrita de un bóxer con energía que tiene 7 meses y que se incorpora con nosotros para trabajar con la manada. Lo que queremos trabajar en estos 15 días es que Tara se impregne de lo que es el trabajo en manada a través de una estructura jerárquica clara donde hay unas normas claras de horas estrictas para comer, el cómo comemos, lo que es el ritual de la comida, lo que es un ritual a la hora de ir a pasear, de trabajar estos estados más adrenalínicos, el momento cuando va a salir el perro, pues calmarle para que salga con otra energía más apropiada fuera a la calle. Y bueno, y va a aprender por mediación de la manada todos estos conceptos que trabajamos el día a día con los perros que ingresan con nosotros. Como bien he dicho, Tara no presenta ninguna conducta a corregir. Lo normal de una perrita que tiene 7 meses, con energía media alta, podríamos decir que lo normal en un bóxer en sus condiciones. Y ahora lo que haremos será dejaros con la presentación de la manada, que ellos ya se conocen, y contar aquí dentro de esta jaulita para que veáis un poquito cómo la manada viene a olerla y después cómo Tara se incorpora al día a día con nosotros. Muchas gracias.